Pues buenas a todos, soy Traxum, sed bienvenidos al diario de desarrollo de esta semana del Europa Universalist 4. Seguimos con la versión 1.31 y en el diario de desarrollo de hoy nos comentan principalmente resultados de la encuesta que hicimos ya hace bastante tiempo, recordad que era bastante larga, que nos pegábamos unos 20 minutos haciéndolo algo así, creo que lo hicisteis bastante, bastante es por lo que me comentasteis. Y bueno, no es un diario de desarrollo especialmente largo como podéis ver, pero sí que hay bastantes cosas que comentar, así que vamos a ello. En principio la encuesta nos dicen que la han hecho unas 10.000 personas, es un muestreo en mi opinión bastante grande, dentro de que obviamente la comunidad de Europa Universalist 4 es mucho más grande que la que puede visitar los foros o puede ver por ejemplo mis vídeos o los de otros youtubers que han podido comentar esa encuesta, hasta que punto lo hizo mucha gente, pero es una realidad que los tipos que hemos respondido a esta encuesta son jugadores un poco más hardcore de lo habitual quizá en Europa Universalist 4, en tanto que pues no todo el mundo mira los foros, no todo el mundo ve vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decir que es un muestro que quizá no representa a toda la población de Europa Universalist 4, por así decirlo, tío hay una puta mosca por aquí, me cago en la leche. Eso, que no representa a toda la población de Europa Universalist 4, entonces no sabemos hasta qué punto será fiable. De todos modos, decir una cosa, Paradox tiene acceso a más datos de los que la encuesta mostraba, o sea, la encuesta acaba siendo más una cosa opinión lógica, por así decirlo, algo más de opinión que algo que puede estar de hecho basado en experiencias reales. ¿Por qué digo esto? Imaginad, por ejemplo, que en un punto de la encuesta nos preguntan, ¿qué estilo de juego prefieres? ¿Jugar hacia lo alto? Es decir, ser un país pequeñito y debear mucho, o jugar a lo ancho, expandirte mucho, conquistar muchos países, etcétera. Imagínate que en la encuesta lo que hemos respondido todos mayoritariamente es que nos encanta jugar hacia lo ancho, nos encanta conquistar países, nos encanta expandirnos, conquistar Europa entera, restaurar el Imperio Romano, cualquier cosa así, ¿no? Nos gusta jugar a lo ancho, pero luego resulta que Paradox en sus métricas, en sus datos, el mensaje que tiene es que la mayoría de jugadores realmente lo que le gusta es jugar hacia lo alto, ¿no? No sé si me explico, entonces, que al final el impacto que puede acabar teniendo la encuesta en el devenir del juego, ya sea del DLC, de los futuros parches, etcétera, no sabemos hasta qué punto puede ser real. De hecho, yo le he preguntado a Johan, a ver si os lo puedo encontrar el tuit, le he preguntado a Johan qué impacto habrá tenido esta encuesta a la hora de hacer el DLC. No sé, si hay respuesta, pues ya lo comentaré en algún futuro vídeo o algo así, pero en principio no tiene, a lo que voy es que no tiene por qué haber ningún impacto, ¿sabes? Por muy bien que obtengamos datos y cositas en concreto, son más cosas de opinión, ¿no? De hecho, aquí estamos viendo, por ejemplo, que los cinco DLCs más populares según los jugadores, ¿vale? Que esto igualmente no tiene por qué significar que son los DLCs mejor valorados objetivamente en Steam o que son los DLCs más comprados, por ejemplo, ¿sabes? Pero bueno, de hecho son estos, vamos a comentarlos ya, los DLCs que la gente mejor ha votado en la encuesta, ¿vale? Recordad, todo esto es en la encuesta. Han sido Art of War, es el DLC más popular de U4, me parece totalmente merecido. Sigue Common Sense. Common Sense, yo lo dije en su momento, en el momento en el que hicimos la encuesta, yo en el momento de 2020 en el que hacemos esta encuesta, no me parece que Common Sense sea uno de los mejores DLCs del juego. ¿Por qué? Porque muchas cosas que venían de pago con Common Sense hoy en día son gratuitas o ya no son tan importantes como eran en su momento, como la posibilidad de desarrollarse. Entonces, yo Common Sense lo puse bastante alto, por lo que había significado históricamente este DLC, pero a día de hoy no es un DLC que recomendaría comprar frente a, yo que sé, Art of War o el propio Rights of Man, ¿no? Emperor me parece que es buen DLC, lo he dicho en numerosas ocasiones, creo que es buen DLC, pero tampoco creo que es de los mejores. De hecho, en mi opinión, es el único que se ha colado aquí en el top 5, que me parece que no es del todo merecido, sobre todo porque ha dejado de lado a Cossacks, ¿no? Cossacks no ha llegado al top 5, que es lo que en mi opinión debería haber sido, fácilmente lo cambiaba por Emperor y yo firmaba esta lista más o menos. Y Rights of Man totalmente de acuerdo, yo creo que a día de hoy Rights of Man, Art of War y Cossacks son los tres mejores DLCs, lo he comentado en distintas ocasiones. Y finalmente Mandate of Heaven, ¿no? Mandate of Heaven, que es el DLC que se centraba en Asia y que, bueno, junto al parche aquel que no sé si fue el 1.27, que fue el parche aquel gratuito que mejoró también un montonazo Asia, pues han introducido muchísimo flavor y contenido a Asia, lo cual es bienvenido. Y mecánicas como la de los... no, los estandartes llegaron gratuitamente, pero esto fue lo de las mecánicas del mandato celestial, obviamente, lo de las eras fue también, que fue un DLC que quieras que no también afecta mucho al juego global, ¿sabes? No es un DLC que digas, es solo de contenido para Asia, sino que es un DLC que te puede venir bien en un número esas partidas, incluso casi casi en cualquier partida, ¿no? O sea que es un DLC quizá más importante de lo que podamos pensar de primeras. Así que lo puedo entender. Ya digo, a mí el que más me choca aquí es Emperor y luego obviamente Common Sense por lo que he comentado, ¿no? De que Common Sense, pues hay mecánicas que a día de hoy no tienen quizá tanta importancia. Más cosas. Golden Century es el DLC peor valorado. Creo que no hay nada que señalar aquí. Creo que es lo lógico y estamos todos de acuerdo en que Golden Century fue el peor DLC. Aún así, voy a romper media lanza a favor de Golden Century para decir que jugar con naciones en el norte de África es bastante divertido, bajo mi punto de vista. Es lo que más brillo se le puede sacar al DLC, en mi opinión. Y por supuesto que debería, en el futuro, para mí con un parche no tendríamos por qué hacer tampoco grandes locuras, pero creo que la península ibérica se podría mejorar todavía bastante más, en mi opinión. Pero bueno, eso ya es cuestión de que Paradox vea claro que hay contenido allí y que la gente quiere jugar, que yo creo que sí, ¿no? Porque ahora veremos que son de los países más populares. Ahora hablaremos de esto. En general dice que la mayoría de los jugadores han jugado más de mil horas. Yo entre ellos, o sea, yo creo que estoy en la media, tampoco he jugado muchísimo más. Dice que los estilos de juego más populares son rolear y cambiar la historia. Bueno, pues nada sorprendente tampoco, a lo que nos dedicamos los jugadores en los juegos de Paradox. Y dice que la mejor economía es la de victoria. Bueno, pues esto ya es más subjetivo, yo ya di mis opiniones y expliqué por qué. Puedo estar de acuerdo con estos resultados también, o sea que no me parecen especialmente malos y así que bien. Dice que la gente prefiere las mecánicas de simulación y las de estilo de juego de mesa y que deberían centrarse más en las mejoras económicas y contenido de flavor. Bueno, pues tampoco hay ninguna sorpresa de ningún tipo por aquí. Yo lo único que señalaría aquí es que me gustaría que rehicieran bastante el sistema militar, en el sentido de que dividirán las unidades en distintas categorías, por ejemplo que hubiera, yo que sé, infantería pesada, infantería ligera, caballería ligera, caballería pesada, que hubiera distinto tipo de artillería que fuera evolucionando con el paso de la época y que las unidades de artillería, por ejemplo, no fueran de mil hombres, porque es como bastante surrealista, yo que sé que fueran de cien. Y yo creo que el sistema de militar terrestre, como digo, podría haber cambios. Creo que tiene potencial y es en unas zonas peor hechas. Hay gente que menciona mucho también el comercio, ¿no? El comercio que ya sabéis que es un juego de suma cero, en el sentido de que la economía en Europa no sabéis cuatro, siempre, o en muy raras ocasiones, ¿no? Pero siempre, siempre es un... siempre se gana más. Cualquier país puede acabar generando dinero infinito y ese dinero viene de la nada. El comercio genera dinero infinito y ese dinero también acaba viniendo un poco de la nada y siempre se puede ir a más, a más, a más, que es un poco... que entra, como lo hemos mencionado otras veces, en una especie de teoría de la realidad en la que hay un crecimiento perpetuo y permanente que no necesariamente tiene que porque asociarse o ser cercano a lo que realmente se puede dar en el mundo, ¿no? Pero es como funciona la EU4, hay gente que pide cambios. En mi opinión, el sistema económico, el sistema de comercio no debería ser tan prioritario como sí que debería ser el tema de la guerra, pero tampoco estaría mal ver cambios, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente punto son los 10 países más populares del juego a día de hoy según las métricas que tiene Paradox, ¿vale? Esto puede incluir, pues, distintas partidas, ¿vale? Puede incluir MPs, partidas de un solo jugador, partidas de un solo jugador en Ironman y puede incluir cualquier tipo de reinicios, etcétera. Entonces, yo creo que hay números que hay que estar un poco busteados. Por ejemplo, vemos que Bizancio es el cuarto país más jugado. Obviamente, yo creo que aquí hay que meter el detalle, ¿no? De que en Bizancio es un país que en el momento en que empiezas a jugar fácilmente haces un montón de reinicios. Entonces, cada reinicio, pues, va a sumar y obviamente esto afecta a la gráfica. No es algo quizá... Es que esta gráfica no es tanto como la que podemos encontrar en el Hoi 4, ¿no? Que yo creo que sí que es más representativa en los países que son realmente más populares. Pero obviamente en EU4, como veis, las cosas están más estaqueadas. En Hoi 4, el país más popular, puede ser Alemania con un 20% de jugadores que escogen Alemania. Y mientras tanto vemos que en EU4 el país más popular es Francia con un 6%, ¿no? Obviamente Francia y el Imperio Otomano son los países más tochos del juego. Quizá con Ming, ¿no? Y tiene sentido que sean los más populares. Pero si veis que el décimo país ya tiene un 2%, Imaginad lo estaqueado que está la player base de... O sea, los jugadores de EU4, la cantidad de países que juegan, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito que tiene el juego, es precisamente esto. Que apenas hay países que sean como muy dominantes en el sentido de que se juegan unos u otros. Hay muchísima variedad de países que se juegan, ¿no? No como digo en el caso de Hoi 4, que son muchos menos y tienen porcentajes mucho más altos. A lo que voy es que estamos viendo que el décimo es Portugal con un 2%, Pero es que el siguiente puede tener un 2,11. El siguiente un 2,10. O que haya varios en un 2,12. Y esto es así, ¿no? Y esto mola mucho, ¿no? Porque significa que se juegan muchísimos países en el mundo. Que hay muchas zonas del mundo que son interesantes de jugar. Y eso es algo genial que tiene el EU4. Que siempre mola empezar en distintos sitios y está guay jugar, ¿no? Así que esto yo creo que es una gran noticia. Creo que es una métrica que nos la cuenta aquí Johan un poco porque le apetece. No creo que revele nada particular. Pero bueno, vamos a leerla, ¿no? Francia el país más popular. Otomanos el segundo. Austria el tercero. Bizancio el cuarto. Los países personalizados son el quinto con un 4,23. Tienen su player base. Hay algún logro que pide países personalizados, pero no creo que sea determinante. Inglaterra. También es muy popular. Castilla-Brandenburgo. Que recordemos que Minha a día de hoy tiene bastante flavor. En el sentido que tiene bastantes mecánicas y tiene eventos y tal. Pero a día de hoy todavía no tiene rol de misiones. Yo creo que esto significa que en el futuro es bastante probable que le acaben metiendo algo. Si me queréis preguntar a mí. Y Portugal, pues que yo creo que también es un país muy popular de la época. Hay gente que puede argumentar que es por temas de conquistas mundiales y tal. Yo creo que salvo los otomanos, ninguno de estos países es como candidato sencillo a conquistas mundiales. Como sí que lo puede ser, pues, por ejemplo, jugar con el Imperio Mogol o jugar en otras partes del mundo. Yo creo que simplemente estos países son populares por puro derecho. Y vamos, que me parece bastante entendible y guay, ¿no? O sea, que bien. Vamos ya ahora con novedades, con cambios que se introducen ya en este diario de desarrollo. Que hay algunos bastante chulis. El primero es simplemente un cambio enfocado al modo multijugador. Y es que ahora, si recordad que en el modo multijugador hay unas cosas que se llaman cartas de victoria, ¿vale? Según vas jugando a la partida, a tu país le salen como unas cartas de victoria en un territorio enemigo. Significa que son unos territorios que si tú los conquistas vas a obtener muchísima puntuación. Y esto es importante en las MPs competitivas porque necesitas sacar puntuación para acabar de los primeros países y ganar la MP. Entonces, pues existe esa mecánica, ¿no? De que tú tienes que ir a conquistar un territorio en concreto, un poco de forma arbitraria, porque le salen las narices al juego. Tienes que ir a conquistar ese territorio para ganar mucha puntuación. Y ahora el cambio que hacen, el cambio que introducen es que si tú te alías con el país que tiene tus cartas de victoria, pues los estados de tu país, es decir, el clero, los militares, la burguesía y todos estos van a ser menos leales. ¿Vale? Porque digamos que estás yendo en contra de los intereses nacionales de tu país y el juego entiende, pues eso, y van a ser menos leales. Así que un cambio de cada hacer las MPs un poquito más competitivas. No me molen en el sentido de que de forma arbitraria te van a forzar a que no te alíes con una u otra persona. Y te van a forzar un poco a jugar más en torno a la mecánica de las cartas de victoria. Que no deja de ser una imposición, como digo, arbitraria del juego para las MPs competitivas. Pero, por otro lado, siendo que la posibilidad de activar las cartas de victoria es opcional, quiere decir que puedes jugar en MPs sin activarlas, si no me equivoco. Pues tampoco lo veo mal en el sentido de que si no quieres jugar en una MP competitiva, pues directamente no las activas y ya está, ¿no? Así que tampoco está mal del todo. En segundo lugar, aquellos que jugáis con los cosacos y tenéis la reforma de gobierno de la Ritzada, creo que es una reforma de gobierno... Bueno, la tengo por aquí, para los que no lo sepáis, es una reforma de gobierno, esta de aquí, republicana, ¿vale? Y dice que nos da menos coste de caballería. Bueno, miento, es reforma de gobierno de la Horda, ¿no? Hostia, no lo sé, ¿eh? Creo que es reforma de gobierno de las repúblicas. Pero bueno, me extraño un poco, ¿no? En fin, es una reforma de gobierno que nos mete menos 20% de coste de caballería, más 20% de habilidad de combate de la caballería, es la polla esto, y un 20% de ratio de caballería e infantería. Menos 40% de absolutismo, que es una barbaridad, y más 50% de capacidad de gobierno, que es bastante mierda, pero el resto es bastante brutal, ¿no? Y es algo que está muy, muy guapo, esta reforma. Dice que solo está disponible para aquellas naciones cosacas que se independicen y para Zaporosia, o sea, que yo creo que esto es algo de las hordas, sí o sí. Y no tienes que tener ningún tipo de estado. Cada año, el gobernante gana 3 de habilidad de gobernante en cada categoría, y activa reformas de gobierno. Y podemos elegir entre administrativo, nos da uno de desarrollo gratuito en una provincia aleatoria, y reduce un 10% los impuestos nacionales, del país del que huyen, ¿no? O sea, como que recibes gente emigrante. La diplomática es que le da más atribución a los enemigos y te da más 10% de velocidad de movimiento durante 10 años. Y la militar es menos 2% de War Exhaustion, de hastío bélico, y reduce un 20% el límite de tropas de las unidades de cosacos en la capital. Bueno, pues, un cambio que han hecho a esta mecánica es que ahora, una vez la actives, vas a poder... Ah, vale, efectivamente es para las repúblicas, es como si las repúblicas se acercan a ser hordas, ¿no? Entonces ahora con esta reforma vamos a poder saquear ciudades, que es una mecánica que era exclusiva de las hordas, y ahora con esta reforma, como que tu república se aproxima un poco al tipo de gobierno de las hordas, y vamos a poder hacer saqueos. Así que está guay. Y ahora nos introduce un nuevo botón, bastante chulo bajo mi punto de vista, que es la posibilidad de decirle un ejército que haga Carpet Siege, ¿vale? Los que no sepáis lo que es Carpet Siege, es cuando empiezas a dividir a tu ejército con el botón D, normalmente, y lo empiezas a dividir, lo separas en distintas provincias para asediarlas muy rápidamente, y bueno, acelerar la guerra, ¿no? Normalmente cuando la IA no te supone ningún desafío, sobre todo esto es cuando juegas contra la inteligencia artificial, esto en 9P no se suele utilizar mucho, es algo en casos excepcionales, como digo. Pues ahora vamos a tener la posibilidad de automatizarlo esto, ¿vale? Tú le vas a decir a un ejército, oye, hazme Carpet Siege en una provincia en concreto, y tu ejército pues automáticamente va a ir a esa provincia, se va a dividir en distintas unidades, y va a comenzar a asediarla para hacerlo más rápido, y reducir la microgestión. El tema, esto está siendo muy bienvenido por parte de la comunidad, porque es algo que se lleva pidiendo, no es coña, esto se lleva pidiendo desde que salió el juego prácticamente, me acuerdo de un vídeo de Arumba, de antes de que saliera el primer DLC, incluso creo de que justo acaba de salir el EU4, de que decía que tenían que introducir esta mecánica para reducir la microgestión del juego, y me acuerdo de eso, tío. Y ahora la introducen por fin, y aquí la duda que tengo es que no sé hasta qué punto va a reducir realmente la microgestión. O sea, está bien que exista la posibilidad de que metan esto, está muy bien, no me malinterpretéis, pero al fin y al cabo, como es hacer varios clics si es con cada ejército y tal, no sé hasta qué punto se va a reducir la microgestión, creo que si acaso nos vamos a ahorrar algún click, pero tampoco va a ser una locura. Pero vamos, que está bien que lo metan, ¿eh? Está bien que lo metan, conmigo se le ha pidido mucho tiempo y es bienvenido, solo que, obviamente habrá que ver cuándo juguemos y tal, solo que se me hace como, o sea, habrá que verlo, ¿no? No sé hasta qué punto va a cambiar, vamos a ahorrarnos mucho tiempo o va a ser tan cómoda o tan notable la diferencia, ¿no? Es un poco la duda que tengo. Y esto es todo, dicen que la semana que viene nos van a hablar de la introducción de nuevas mecánicas a una religión grande que no tiene. Entonces, aquí hay bastantes teorías, ¿vale? Lo que se está hablando es que o es el animismo o es el totemismo, bajo mi punto de vista. Si no es cualquiera de esas, me parece que Paradox está trolleando. Si no es ni el totemismo ni es el animismo, me parece que es una trolleada por parte de Paradox, porque es una oportunidad muy buena para introducir mecánicas a esas religiones. Siendo que tenemos el rework de Norteamérica que utiliza esas religiones que no tienen nada, no tienen absolutamente nada de mecánicas. Y el sudeste asiático lo mismo, ¿no? Que le introducen un montón de cariño y las religiones que hay ahí, pues... Bueno, obviamente está el budismo, está el islam y tal, pero quiero decir que las religiones autoctonas pues no tienen nada. Hay luego teorías, en plan, el judaísmo es que no tiene nada. O la religión que debería haber en Australia, que es el Daytime, se llama como... O Dream Daytime o algo así, como que sueñan durante el día o algo así. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Hay gente diciendo que podría ser una de esas religiones. Yo pienso que esas religiones son muy pequeñas. Y luego religiones grandes que no tengan mecánicas, pues... Como digo, se me ocurren el totemismo y el animismo. Y esto es todo, bajo mi punto de vista. Como digo, era un diario de desarrollo muy cortito, como podéis ver, pero había muchas cosas que comentar, ¿vale? Así que nada, un DLC que poco a poco va cogiendo forma. Quizá lo que querían hacer era esperarse a tener los resultados de la encuesta para decidir un poco en qué querían centrar el DLC. Ahora lo veremos, ¿no? Si probablemente acaban introduciendo mejoras económicas y contenido de flavor. En principio contenido de flavor, pues ya lo estamos teniendo, ¿no? Sobre todo en el sudeste asiático y en Norteamérica. Y esto es todo, chicos. Como digo, ha quedado un vídeo un poco largo, pero había muchas cosas que comentar. Y nada más. Nos vamos a ver en el próximo, ¿vale? Venga, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.